Bien amigos de YouTube, bienvenidos a mi pequeño canal, soy Mario Rivera, me dedico a pintar de modo que me gustaría a continuación hacer esta escena para que veamos todo como fue lograda de manera breve, será un video breve si te gustan los cuadros así con estas escenas románticas y ver como podemos lograrlo con colores suaves así como este cuadro, pues bienvenido si no te gusta así lo romántico con un poco cursi, en pocas palabras, si no te gustó la película Titanic o películas así verdad, por que el video le te puede agarrar el gusto, pero si te gusta la escena y quieres saber como lograrla, pues bienvenidos y vamos a ellos Bien amigos, aquí tenemos entonces la gama de colores que vamos a utilizar Ajá, ahora me doy cuenta, cuando estoy editando, sé lo que algunos podrán pensar, si ese tipo puede hacer esa voz, porque es que siempre habla con la otra Tenemos el violeta cobalto, el verde sabia, también el verde inglés y alizarín crimson y dos colores amarillos, amarillo cadmio y amarillo limón como el blanco, así que si esto fuera música, pues diríamos aquí nos quedaremos en este ritmo, vamos a aplicar color blanco únicamente Elige tu canción Y cántala una vez, amigo Y deja que el mar moje tus pies Entra otra vez En mi dulce bosque Y escóndete Te prometo que te buscaré Entra en mi playa vacía Llena este mar de vida Llena este mar de vida Todo el mundo está empezando a bailar Y nosotras Y nosotras Veiremos Como niños Traviesos En la arena 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 Música Y estaré solos brillando esta noche en la playa Su luz y su calor es lo primero que tú ves Una piedra y tú me darás un beso en la boca Siento tu respiración cerca de mi cara Bajo mucho calor vamos a la playa La arena fría y el agua helada Mi cuerpo desnudo dentro del mar esta noche Y en la playa Quiero besarte y tu piel Es mojada de agua salada Y las vidas del casé Ya se acaban Y mañana volveré Solo habrá restos de una fogata Entre la arena encontraré Mi cartera enterrada Tengo, tengo Lo que dicen Lo que dicen De la arena Ya se acaban bien Y ya se acaban bien Pero ya no me parece Tengo, como podemos ser Tengo que decir Un beso en la baia Y ya se acaban bien Sí, chau Lo que dicen Tengo que decir La arena fría y la calle Quiero que decir Tengo que decir Gracias por ver el video.